¡Gracias! De menos a mi pequeño Dudu, pero... ¡Queso de bópito! ¡Un plato increíble! ¡Elaborado solo con maíz! ¡Nada me he dicho! ¡Palabra cumplida! ¿Y seguía siendo el idiota? Iba muy colocado cuando tuvo el accidente. ¿Qué nunca has querido estar conmigo? Cada vez que te dejan, vuelves con esa. ¡Lea! ¿Qué va? ¿No me han dejado? Hace 15 días que veo unos supuestos amigos mentirse unos a otros. ¿Qué es la amistad? ¿Dejar a vuestro colega solo en el hospital dos semanas porque las vacaciones y vuestra comodidad son más importantes? Hola. ¿Me oyes? Solo quería decirte algo muy importante. Eres una persona extraordinaria, Dudu.